Que no os imagináis dónde vamos. Nos vamos a la cita de la revisión de un año de mi cirugía bariátrica. Y vamos también a hablar con el cirujano plástico. Y a ver qué nos dicen de la bubioplastia. Aquí tenemos a la Nini, a la traductora. ¡Halo! Ya os iré contando cómo nos ha ido. Y ya veréis en el blog. Y parece que hace como un año que vine aquí este mismo ascensor con 63 kilos de más. Y ahora vengo súper mal. Pues acabamos de salir del cirujano plástico y nos han dado el ok para la bubioplastia. Y quizás va a haber una segunda cirugía estética, Ishala, muy, muy importante para mí también. ¡Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh! Desde una súper duradísima mérdica, espero que estéis todas y todas bien bajo la protección de alas de hoya. Este vídeo tan esperado y tan solicitado que me ha pedido tantísima gente a lo largo de... Pues desde que yo di... A dar a conocer a las redes sociales que yo me iba a hacer una cirugía bariátrica. Porque hoy cumple un año desde que yo me operé. Empezamos todo el procedimiento con 130 kilos. Y a día de hoy peso 68 kilos, 67.8... O bueno, 68 kilos. Y yo siento que esta etapa de mi vida la estoy a punto de cerrar. O sea, yo ya estoy en mi normo peso. Tengo un índice de masa corporal de 24. Pero tengo un problema con el exceso de piel. Cuando pierdes 62 kilos, no hay deporte que te ayude. Sí, te ayuda a tonificar, a sentirte el músculo más fuerte. A recoger quizás un poquito la piel de esta parte de los muslos. Pero lo que es del faldón, que es donde yo tenía el 80% de mi exceso de peso. O sea, yo toda la obesidad mórbida. El 80% del exceso de peso que yo tenía era en la tripa. Y me ha quedado un faldón. Un faldón muy importante, muy grande. Yo he tenido que pensarme mucho el tema de la abdominoplastia. Porque a mí me da terror meterme en el quirófano. Y lo pasé muy mal. Cuando me hicieron el bypass gástrico, tuve una recuperación muy lenta. Y yo soy doña pupas. A mí me duele un poquito una cosa y para mí es el fin del mundo. Soy muy quejica. Tengo el umbral del dolor muy bajo. ¿Qué pasa? Yo podría seguir ahora mismo mi vida con el cuerpo que tengo ahora. Y con el exceso de piel, a ver, de poder, sí que podría, ¿no? Pero yo, para que os hagáis una idea, yo tengo que ir fajada todo el día. Si quiero tener un cuerpo, entre comillas, normal, poder caminar normal. Porque yo tengo un faldón que me cuelga muchísimo. Y me tengo que curar en la zona del pubis, donde te hacen la cesárea. Me lo tengo que curar, me tengo que poner polvos de talco. Porque como me cuelga tanto el faldón, pues se me hacen heridas. Y las fajas es algo que... Son las personas que han usado fajas muy, muy apretadas o moldeadoras. Saben la tortura que es ir con fajas. Porque yo he llegado a tener ganas de vomitar de lo que te apretan estas fajas. Y mi idea no es moldear mi cuerpo, es recoger el exceso de piel que tengo colgando, ¿no? Porque voy andando y me voy golpeando con los muslos el exceso de piel, el faldón que tengo. Y ayer cuando fui a hablar con el cirujano, se me dio el acto para la abdominoplastia. Y me recomendó el hacer también una reconstrucción del seno, del pecho. Porque cuando pierdes tanto, tanto peso, aparte de la grasa, también pierdes masa muscular. Y a mí me ha pasado que en el pecho me ha quedado completamente vacío, desigualado. Y me he quedado sin pecho. Nada, no tengo absolutamente nada de pecho. Y hemos pensado en hacer una reconstrucción. Y me lo estoy pensando, ¿no? Porque son dos cirugías. Bueno, se podría... Son dos cirugías en una. Pero ya os he dicho que a mí me da mucho miedo el quirófano. Bueno, yo sé que la abdominoplastia la tengo que hacer sí o sí. Pero ya digo, mira, ya que me meto el quirófano. Y ya que me podrían hacer estas dos cirugías de una vez, ¿por qué no hacerlo, no? Porque yo siento que si no me hago la abdominoplastia, ¿ves? Lo del pecho lo veo más secundario, ¿no? Si no lo hago, pues bueno, no tengo pecho o no tengo pecho. Ya está, no pasa nada, ¿no? Que quizás en el futuro sí que diré, ostras, pues yo quiero tener más seno, ¿no? Pero de momento, ahora yo me estoy concentrando solo en lo que me impide hacer una vida normal. Y lo he dicho, ¿no? Si se pudiera hacer las dos cosas a la vez, pues estaría bien, ¿no? Porque si no me quito el faldón, no voy a poder cerrar este capítulo de mi vida, ¿no? Porque yo he sido obesa, quien me conoce lo sabe, yo he sido obesa, yo nací con obesidad. Y hasta hace un par de meses he estado luchando. A día de hoy, ya con mi peso, ahora estoy luchando para no bajar más de peso, ¿no? Porque sigo teniendo muchas complicaciones para la comida, no tantas como antes. Entonces, sigo comiendo muy poquito, pero bueno, yo noto que cada vez vamos un poquito mejor. La abdominoplastia lo que consiste es que te quitan el exceso de piel, o sea, de la parte de arriba, te cortan y en la parte de abajo, donde está el pubis, también te cortan y te juntan las dos partes. Porque está en un ombligo nuevo y te queda, la verdad que te queda una cicatriz muy grande, pero vale la pena porque no se puede vivir con un faldón como el colombo yo. No creo que sea viable a largo plazo. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el vídeo. Hasta aquí, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me la podéis dejar en la cajita de comentarios. Y nada, que sí que me pedís que haga más vídeos, pero la verdad que no tengo tiempo. Necesito que el día tenga 35 horas para poder hacer un poquito más de vídeos. Que se os quiere mucho y muchísimas gracias por todas las personas que se ponen en contacto conmigo, tanto vía Messenger como comentario en el Facebook. Que de verdad que se os quiere mucho y que os dejo a todos bajo la protección. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu desde una supernubladísima Bérgica.